Vale gente, estamos de vuelta con un nuevo video por el canal y otro video de Call of Mini Zombies 2 Y pues vamos a continuar donde lo hemos dejado ya desde hace tiempo, que ya tiene tiempo que no he subido este jueguillo Y vamos a mejorar aquí nuestra arma un poquito más Son 21.000, vamos a darle por ahí No, otro poco Vale, vale, y vamos a comprarle balitas Perfecto, ya con eso aguantamos yo creo este día Así que vamos a ver que nos tiene preparado el juego para este día A ver que, uy un boss, un boss Veremos a ver, uy nos dan el AK-47 Veremos a ver que nos, que boss nos ponen Vamos a ver que nos sale en este día y a ver si lo podemos derrotar Espero que si, porque somos aquí unos machotes Y va a ser el carnicero, ¿cuánto apuestan? Carnicero, carnicero, ah no, es la calabaza Uh, vale, vale Vamos a atacarle a la calabaza Vamos Uy, trae sus calabacitas, eh O son dos No, no, si son sus calabacitas Si, si, esta es la grande, ¿no? Creo que si Oye, 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 se trabó Que lagazo, que lagazo Márense, payaso también Nos quitamos Y, uy no, estos explotan y no, hacen mucho daño Sus calabazas No me van a dejar Vivir tan fácilmente Uy, no, 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 quítate, quítate ¿Cuál es el principal? Es este, ¿verdad? Que me confundo con los otros Vale, vale, ya le llevamos un poco de daño Ey, 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 ey Qué trabadas, qué trabadas Sus estos calabazos son bastante fuertes, eh Mira, ahorita tenemos Más daño Uy, 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 uy Me estoy trabando aquí Ey, ey, ey Oye, ya no tengo vida, ya no tengo vida Necesito buscar rápido vida Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Vida, ahí estamos Vamos a ver, vamos a ver Espero por Ederlarle Poder matarlo Epale, epale Esquivar, esquivar Ahí estamos Quítense de mi vista, quítense de mi vista A ver, calabacillas Vamos, vamos Que se prenda en fuego el este Vamos Ya Ah, no Pensé que yo me iba a prender en fuego Yo quería prenderme en fuego Que no que este se prendiera Oye, 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 oye Vamos Quítate, quítate No, no, no ¿Por qué se traba tanto? No entiendo yo Vamos a ver Vamos a ver Uf, ahí me dio Ahí me dio Ya se me quitó lo del fuego Quítense, quítense Uy, uy, uy Le esquive, le esquive, le esquive Oye, oye Regresaron Esos son boomerangs Ya, eh A ver Ahí que tenemos Ahí hay balas ¿Dónde está? Oye, oye ¿La calabaza dónde quedó? Ah, se metió aquí Al garage Vale Estoy a punto de matarla Así que Espero poder matarlo ya Vamos Uf, uf, uf No, 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 no Uf, uf, uf Vamos, vamos, vamos Desde aquí Ah, no le puedo dar No la puedo matar No, no, no Quítate, quítate Casi me muero ahí Uf, uf, uf Ya está Sí, sí, sí Qué bien Muérete, perra asquerosa Uf, ha sido complicadillo Uf, nos dan el AK-47 Uf, uf, uf Espero que sea un poquito más Letal Porque este M16 No me funciona bastante todavía Y bueno Aquí le vamos a dejar Con el video de hoy Como no puedo subir video diario Pues voy a hacer videos cortitos ahora Para que me tome menos tiempo grabarlos Y pues haya video más seguido No diarios Pero más seguidos Así que Aquí le dejamos con el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así Denle like Y suscríbanse al canal Y nos vemos para la próxima Se la pasen bien Y adiós